Buenas tardes, Dios les bendiga. Agradezco a Dios por la oportunidad de compartir este segmento sobre el contenido de la Biblia y su traducción. La Biblia contiene 66 libros, lo cual están divididos en dos partes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento contienen 39 libros y en el Nuevo Testamento contiene 27 libros, de la cual han sido traducidas por muchos idiomas, incluyendo nuestro idioma, el español. Esto lleva a la pregunta, ¿cuál es el idioma principal en el cual fue la traducción a la Biblia? ¿Cómo estaban formados o escritas? La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, generalmente llamados hebreos antiguos para distinguirlo del hebreo misnaico y del moderno. El hebreo misnaico corresponde con la era cristiana y es un idioma restaurado artificialmente, usado por los rabinos en sus obras eruditas y que ahora se emplea como idioma oficial en el Estado de Israel. Las expresiones bíblicas usadas para el idioma hablado por los israelitas del Antiguo Testamento son la lengua de Canaán, Isaías 19 y 18, o la lengua de Judá, segunda de Reyes 18, 26 y 28, o el judaico, Neemías 13, 24. En sus características, el hebreo es una rama de la gran familia de antiguos idiomas semíticos que se hablaba en Mesopotamia, Siria, Palestina y Arabia. Se dice que están estrechamente relacionados con los idiomas hablados por los antiguos cananeos, fenicios y sirios y es casi idéntico a la lengua de los moabitas, domitas y amonitas. El idioma hablado por los naturales de Canaán apenas y se diferenciaban del hebreo bíblico. En otra característica interesante que el hebreo comparte con todos los idiomas semíticos es que la mayoría de sus palabras básicas contienen tres consonantes. El hebreo escrito de los tiempos bíblicos consistía solamente en un consonante o en consonantes. Es decir, con el paso del tiempo se agregaron las vocales. Esas vocales conocidas como puntos vocálicos eran puntos y signos añadidos sobre las letras consonantes, debajo y en el centro de las mismas. Las variaciones en las formas verbales son producidas generalmente por un cambio en la localización. Es decir, el sonido de las vocales, pronombres personales. Por ejemplo, en español el tiempo presente del verbo cantar sería canto. Se puede transformar en el pasado canté y en el imperativo canta. En la mayoría de los casos los pronombres personales se añaden al verbo como prefijos y sufijos. Por ejemplo, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 20.14. Esto consiste en tres palabras en el castellano, mientras en el hebreo solo consiste en dos. Esta bravedad de las expresiones en hebreo se advierte especialmente en las partes poéticas del Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos el texto hebreo emplea la mitad de las palabras usadas en la traducción inglesa. Por ejemplo, el libro de Salmos 23 tiene 57 palabras. El libro de Salmos 23 tiene 57 palabras.